¡Suscríbete al canal! El 5 de mayo es el Día de la Patria, nosotros los argentinos cantemos con el corazón nuestro himno nacional. Por los chicos de Luz en Roque, así que invito a las autoridades a que hagan la entidad de los mismos. ¡Felicitaciones al Club San Roque! Ahora invitamos al Club Talar Junior a retirar sus trofeos. ¡Felicitaciones al Club San Roque! 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 El goleador de la Copa 25 de mayo, que nos dona todos los años el Olimpo Digital, una radio de acá de Tigre, y que nos acompaña siempre. El goleador de este año es el chico Tiago Aiglala del Club Talar. Bueno, invitamos a que reciban los trofeos los chicos del Club Talar, digno campeón de esta edición de la Copa 2014. ¡Felicitaciones al Club San Roque! 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 Gracias a todos los padres, a todos los chicos a todas las instituciones y feliz día de la patria hasta el 9 de julio que nos encontramos en la copa 9 de julio